Soy Arcelia de la Peña, maestra y productora de ballet, que vengo a invitarlos a viajar desde Londres, Inglaterra, desde el escenario del Royal Opera House, con una coreografía, un ballet maravilloso que es la historia de Manon. Con Natalia Osipova, quien será la protagonista de este ballet, es una historia de amor, de desamor, de pasión y de mucha ambición. El 16 de marzo a las 11 de la mañana en la Sala Miguel Covarrubias. Los espero a que lleguen una hora antes para que tengamos una charla a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Universitario en la UNAM.